Jesús mío, haced que seas sencilla, humilde, según tu corazón. Dios te ha llamado para ser un instrumento, que en buena tierra seas semilla del Señor. Y como hostia inmaculada seas ofrenda, que abrace al mundo con el fuego de su amor. Con tal pureza que descubra la blancura, cual margarita en los campos de Jesús, que ante el sagrario te sientes enamorada, de aquel que un día en pan y vino se quedó. Eres soblada, la enamorada del corazón, costado abierto de Jesús. Eres el puente que descubre a tus hermanos, y los conduce por las sendas con su luz. Eres la gloria de la dulzura, de aquel maestro que en la tierra proclamó. que aquel que quiera seguirlo por su camino, ha de abrazarse valeroso a la cruz. Haciendo todo a la mayor gloria del Padre, te has hecho víctima de Santa Oblación, y aunque cual rosa en tu llamado allá en esquinas, lo aceptas todo con ternura y vocación. En cada surco donde vayas dejas huellas, y proclamando a viva voz al Dios de amor. Sea tu vida un sí profundo, excelso anhelo, como María ser esclava del Señor. Eres soplada, la enamorada, del corazón, costado abierto de Jesús. Eres el puente que descubre a tus hermanos, y los conduce por las sendas con su luz. Eres la gloria de la dulzura, de aquel maestro que en la tierra proclamó. Que aquel que quiera seguirlo por su camino, ha de abrazarse valeroso a la cruz. Eres soplada, la enamorada, del corazón, costado abierto de Jesús. Eres el puente que descubre a tus hermanos, y los conduce por las sendas con su luz. Eres la gloria de la dulzura, de aquel maestro que en la tierra proclamó. Que aquel que quiera seguirlo por su camino, ha de abrazarse valeroso a la cruz. Yres el puente que descubre a tus hermanos. Mi drying y el puente que descubre a tus hermanos. Yres el puente que descubre a tus hermanos.